Música Trabajadores de diversos organismos públicos del Estado de Aragua se reunieron por segunda vez para apoyar la creación de la unificación del Sindicato de la Gobernación en pro de las reivindicaciones sociales y laborales. Estamos aquí apoyando a nuestro gobernador porque es el que ha hecho reivindicaciones adecuadas y socialistas a todos los gobiernos de Aragua. En las ocasiones está reasteado que nuestro gobernador no vendrá ningún sindicato a querer tomar todo lo que ha logrado la revolución en Aragua. Y aquí estamos demostrando que vamos a una asamblea completa socialista en diciembre. Y apoyando al Sindicato Nuevo Revolucionario y en contra por supuesto de los sindicatos opositores. Y así seguiré fortaleciendo el plan de la patria que nos dejó nuestro comandante Gustavo Fría. Que hoy nos encontramos aquí en la gobernación dandole un respaldarazo a nuestro gobernador Tarek El Aizami en vista de unos focos de violencia y de desprestigio que ha querido infundir la derecha aquí en el Estado de Aragua. Específicamente el señor Richard Mardo, quien ha tratado de confundir al pueblo diciéndole que este gobierno no ha dado beneficio, cosa que es totalmente falsa. Porque si hay algo que ha reivindicado nuestro gobernador Tarek han sido los beneficios y los derechos de los trabajadores en el Estado de Aragua. Informaron que seguirán en las calles apoyando la gestión del gobernador de Aragua y resaltaron la alianza de los cuatro sindicatos que obtendrán los mismos beneficios para sus trabajadores. Gracias. 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 Gracias.